No te quiero nada, no es nada Lo que no sirve se volca para toda la vida, la vida No te indica si no hay más palabras Para que no sigo la piel En mi altura y en mi corazón Te quiera más gracias a quien Por eso me gusta el corazón Por eso me voy a dar la palabra Me gusta, me gusta La riqueza, la riqueza, la riqueza, la riqueza de nada La riqueza de nada La riqueza de nada La riqueza de nada La riqueza de nada